O sea, parecía el nono, entonces ponen, feliz cumpleaños Giselle, le pone a ella, y le pone, eres el amor que ilumina mis días, el amor, claro, mi compañera de vida y mi fuerza para continuar, todo eso es, que tiene energía como cancha también, bueno, hoy te deseo toda la felicidad del mundo, y pido a Dios siempre nos bendiga para seguir caminando de la mano, tranquilo por favor, tranquilo, no le vaya a dar algo, y le pone, feliz cumpleaños, amor mío, feliz cumpleaños, amor mío, que poeta, feliz cumpleaños, amor mío, me suena un poco, Giselle, te has quedado un poco coagulada o algo, te pasa algo, te estás pensando que ponerle a la lenteja, todavía no toca tesoro del campo, estoy esperando a ver que responde ella, estoy buscando la respuesta de ella, Ah, está buscando la respuesta de ella, quiero saber, nosotros también, no la hemos encontrado todavía, pero la gente se ha opinado, la gente ha opinado y le lanzan estos dardos muy envenenados, porque son así, nos encanta, mira, y pone, analicen los emoticones, hasta yo me enamoraría de tía cuña, le pone ahí, le pone ahí una, eso es puro amor, amor puro, felicidades señora Cula por el cumpleaños de su hija, Luego que va, dice, amor verdadero, le pone, ternurita, ternurita, ahí se matan de risa, se parten y se doblan, felicidades señora Cula por el cumpleaños de su nieta, bendiciones, le pone, porque son así, no le digan, y le pone, que vive el amor a la billetera, perdón, el amor sincero, claro, te imaginas, y? Amor puro y sincero, natural y del bueno, cero y cero, feliz cumpleaños para su hija, doña cuña, linda la nieta, felicidades, yo también quiero ser tu novia, cuña, plata como cancha, sinceridad como cancha y desinterés como cancha. ¿Pero ella no respondió el saludo? No, la peor que Julián Alexander, aunque sea Julián Alexander, aunque sea el Chacapoco le pone dos monosílabos, salía una cosa así, no? No, sí debe haber respondido, no creo que públicamente no responda algo así. No, le ha respondido, en privado le ha respondido. Me niego a pensar. ¿Cómo no le vas a responder a tu showroom? No, 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 no. No, tiene que responderle, no está maleducada, por favor. No, no, lo de Atania no es placer, es copiar. Ah, bueno, pero aunque sea que se copie alguna dedicatoria. Pero ella se parece a Berunela. Sí, se parece a Phil. Mira la foto de ahí arriba, ¿no? En la foto de que está ahí arriba, esa, ¿no? Se parece. Amor como cancha. Ahí están. Mira, es su hija, el Sugar, que vive el amor en la billetera, buena herencia. Por eso debe juntar plata como cancha, para tener el amor real. ¿Te das cuenta? Sí, pero no hay nadie que le tenga fe a ese romance. ¿Por qué son? No entiendo, ¿por qué la gente se muestra sus picas? ¿No pueden creer en el amor de esa chica con el señor Acuña? ¿Tú sí lo crees? No, de ninguna manera. El día yo voy a estar romántico. Pues imagínense una mesa, Acuña con ella. Salvini con Joana. Gisela con Facundo. ¿De qué hablarán? Parece un grifo esto allí. De 84, 90, 97, ¿no? Es una cosa que... Pero hay tanta diferencia, ¿verdad? ¿Qué conversarán? Ah, Fiorella con El Español también. Fiorella con El Español. Era Rodrigo. Pero no se llevan esa cantidad de años. No, pero, ¿generaciones? Sí, no. Creo que eran ocho de... Ah, Lely, yo... Oye, ¿cuánto me llevaba Fiorella con el...? ¿Seguís con él? Ah, 25. 25, es un chupo. No parecía, ¿no? Tampoco. No, no, pero sí. No, Gisela dice que sí parecía, pero no dice... No, ella está reje y tal, pero... No hablo de ella, no hablo de él. Ah, él... ¿Qué edad tendrá el 30? ¿28? Cuando vino, tú me dijiste que sí parece. Sí, pues... Ah, también. ¿Te referías a la edad? Sí, también a la edad. Ah, ya, bueno. Seguimos entonces, seguimos. Ah, no. ¿Seguimos? Eso, yo me voy a dar un... Ellos siguen... Porque me hacen... ¿Qué significa? Eso. Esperaron diez viejos españoles. Anda para allá, anda para allá. Ah, sí, sigue. Ah, todos los días publican. Ajá. Por eso sí. ¡Mírenla! Tú sabes que si no, si te dejan de seguir y ya están... No, pero publican juntos, o sea que sí, sí. Como pareja.